¿Quieres conocer la UPV de una forma divertida? Hemos preparado una aventura para que puedas descubrir las instalaciones de la universidad a tu aire. En el campus de Vera hemos diseñado un recorrido no oficial de geocaching con seis contenedores que debes localizar. ¿Te animas a buscarlos? La diversión está garantizada para un público de todas las edades. Para encontrarlos solo necesitas un teléfono móvil, un lector de códigos QR y a buscar. Si encuentras el contenedor, sellas tu pasaporte con el cuño que encontrarás en su interior. Conseguir los seis tiene premio. Así de fácil. ¿Y dónde consigues tu pasaporte de la escuela de geocaching UPV? De lunes a viernes pasa por el buzón que hay en el Ágora, en la puerta del edificio 3C. Abrirás el buzón y conseguirás tu pasaporte si respondes a esta pregunta. ¿Con qué decreto del 11 de marzo de 1971 el Instituto Politécnico Superior se constituye en Universitat Politècnica de València? Comienza la diversión.